La colección de conocimiento ancestral contiene miles de artículos científicos publicados en las revistas de acceso abierto que indexa Redalic y cuyas temáticas giran en torno a conocimiento indígena, agricultura ancestral, pueblos y culturas indígenas, lenguas nativas, educación intercultural, identidad, patrimonio cultural, entre otros. El conjunto de datos fue extraído automáticamente con el uso de tecnologías semánticas, particularmente a través de una ontología creada para conocimiento ancestral, ya que esta temática es transversal a diversos campos del conocimiento y normalmente no se encuentra clasificada bajo alguna disciplina específica. Por ejemplo, se encuentra en revistas de agronomía, economía, salud, sociología o historia. El portal también permite acceder al texto completo a través de una navegación por la ontología y también pone a disposición el dataset para LinkedIn Pendeira a través de un endpoint Spark UL. Este proyecto fue realizado en Redalic de la Universidad Autónoma del Estado de México y también contó con el apoyo de la Fundación Shuttleworth. Este proyecto fue realizado en Redalic de la Universidad Autónoma del Estado de México.